¿Cómo se sienta bien? La licenciada Silvia Yurno de Picasso y dijimos que también teníamos apreciaciones u opiniones desde afuera, digamos de invitados que desde exteriores van a advertir sus opiniones. Deseamos el agua que sirve para muchas cosas, de hecho uno de los órganos más beneficiados con la correcta utilización del agua es la piel. ¿Por qué no le preguntamos a nuestra dermatóloga Cintia Zambelli qué beneficios recibe la piel o cuánto bien le hace el agua a la piel? ¿Qué tal Dr. González? Es un placer poder estar hablando con ustedes. En cuanto a la piel, el agua es un factor muy importante en la hidratación de la piel. Necesitamos del agua para mantener la piel hidratada. Como ustedes me formularon en la pregunta, es de vital importancia el agua. ¿Por qué? Cuando el agua falta en la capa córnea, que es la más superficial de la piel, no se produce el correcto intercambio de electrolitos y del desecho de los excesos de la piel, por lo cual la piel tiende después a estar más seca y a tener problemas de la humectación. Por eso es muy importante la hidratación, no solamente con el agua, haciendo la ingesta de un litro y medio de agua por día, sino también con el uso correcto de cremas para humectar superficialmente la piel, la higiene, el ejercicio, que hace que se produzca también el intercambio de electrolitos y una buena educación en cuanto a la protección del sol. Bueno, cuánto hay por aprender de esto, ¿no? Qué interesante todo lo que ha dicho la dermatóloga. También hablábamos de algunos aspectos en cuanto a la terapéutica de cómo el agua brinda, por ejemplo, relajación. Cuánto bien puede hacer a veces para el sistema nervioso, por ejemplo. Escuchemos al psiquiatra, al doctor Miguel Kremer, que también tiene cosas por aportarnos desde exteriores. Gracias, doctor González. Yo me preguntaría para qué casos no sería útil el agua. En realidad la pregunta sería al revés. Si nosotros encontramos algún problema de salud donde el agua sería un problema, realmente sería una búsqueda interesante. El agua es indispensable, sería para la vida normal. Ni hablar para aquellas situaciones de salud en donde se requiere por ahí una atención más especializada. Yo diría algo muy sencillo. Generalmente como médico psiquiatra en algunas oportunidades necesito prescribir medicación. Hasta el medicamento que se prescribe debe ser ingerido con abundante líquido. Esto nos está hablando de que a pesar de que la tecnología molecular ha avanzado mucho, el medio líquido sigue siendo el agua por naturaleza. Y nuestro cuerpo lo incorpora de una manera muy natural. Pero evidentemente, trastornos como por ejemplo la ansiedad requieren un consumo de agua yo diría más importante. Nosotros recomendamos a los pacientes adquirir como un hábito andar con una botellita de agua, tener siempre una disponibilidad de agua fresca, como en las adicciones, en el tabaquismo, en el consumo de alcohol. Es muy importante tomar agua fresca. Personas que tienen problemas con la conducta alimentaria, ya sea anorexia, bulimia, los trastornos de sobrepeso. Por lo tanto, consumir agua en forma recurrente, en forma periódica y consciente es muy natural, es muy saludable y obviamente que genera una sensación de bienestar inmediata. Bien, otros aportes, todos importantes. Hidroterapia, utilización del agua, beneficios para la salud. Silvia, volviendo al tema con quien sabe mucho de esto. ¿Cuáles son las indicaciones terapéuticas, por ejemplo, de la hidroterapia externa o de la utilización del agua para beneficio? En realidad, hidroterapia tiene beneficios o aportes para hacer prácticamente todas las patologías. Es más fácil hablar de contraindicaciones que de indicaciones. Pero también es un recurso para mantener la salud, o sea, no esperemos a estar enfermos. Absolutamente, no hace falta estar enfermos. Hay ciertos tips que pueden ser muy interesantes para madres de familia, con nenes, por ejemplo, con fiebre. Un buen recurso puede ser, mientras toma algún antipirético, no suspender la medicación, sino como ayuda y para que descienda más rápidamente la temperatura. Un bañito de agua tibia, donde el chiquito se le va echando más agua fría hasta que finalmente empieza a tiritar. Bueno, ahí es el momento de sacarlo y ahí si uno le toma la temperatura, realmente ha hecho un descenso muy rápido y fácil, accesible, muy rápido de temperatura. Puede ser para problemas bronquiales, con fomentos, cuando hay secreciones por la espalda. Fomentos son paños húmedos, calientes, que se pueden calentar húmedos en el microondas o en el horno y se aplican en el pecho y en la espalda. En fin. Realmente, siempre advirtiendo una cosa que desde aquí la estamos haciendo una bandera, ¿no? Ya dijimos, nuestro concepto de equilibrio, de prudencia o de temperancia es, de lo bueno hay que usar con moderación, de lo malo hay que extenderse directamente. Por eso, esta recomendación que hace ella en el sentido de decir, no desprecie otros métodos, utilícelo como complemento, significa equilibradamente vamos a obtener beneficio. ¿Habría alguna contraindicación? ¿Hay gente que no puede utilizar este recurso? Sí, personas con glaucoma, personas con hipertensión, que no estabilizada, problemas cardíacos severos, insuficientes renales severos, porque de hecho el agua de alguna manera va a favorecer el mayor filtrado de la orina. Y bueno, hay patologías que tienen que estar indicadas por el médico para hacer este tipo de tratamiento. La ducha diaria que también recomendamos, es una forma de hidrotelante, ¿no es cierto? Absolutamente. No solo por, digamos, lo que significa desde el punto de vista de la higiene, que ciertamente es un hecho muy positivo, ¿no? Pero siempre uno se siente mejor. La ducha diaria, fíjense que con la ducha diaria tenemos varios factores, uno es la temperatura, otro es el golpeteo sobre la piel, que es un estimulante en sí. Así que se puede usar para salir con más vigor o si se está muy dolorido con un baño de inmersión o estar con agua muy caliente bastante tiempo en la zona de contractura puede ser un buen remedio. Qué bueno, recurso terapéutico importantísimo, el agua, el agua, que está muy a mano suya, que como ya dijo Silvia, forma gran parte de vuestro organismo. Tomar agua también es importante por sí. Absolutamente, indispensable, diría más que usarlo de forma externa. Si somos un 70, 80% agua, esa agua hay que renovarla y sin duda hay que tomar suficiente agua. Qué bueno, gracias Silvia por todos estos consejos, todas estas cosas que han sido importantes, como también gracias a los invitados desde afuera que nos han enseñado cosas que tienen que ver con el beneficio que aporta la correcta utilización de este recurso terapéutico que tenemos tan a mano. Que usamos poco, menos a veces de lo que debemos. Les dijimos antes, nos gustaría escuchar la opinión de ustedes, las preguntas, por qué no nos hacen llegar su mensaje. Lo puede hacer a través de las direcciones que tiene en pantalla, la dirección electrónica, nuestra página web, las redes sociales, todo eso para que nosotros podamos tener su opinión que nos interesa. Al agradecerle le decimos, no se vaya todavía, porque mire que falta una parte también importante en bienestar, este programa que preparamos para usted, ahora viene la nutricionista.